El país necesita un cambio en la política de hidrocarburos. Saben ustedes que desde Colombia las mafias nos roban miles de miles de millones de dólares. Se roban la gasolina venezolana, las mafias colombianas, para sostener además su juego sucio contra el país y su guerra económica. Además nos roban la gasolina para financiar la guerra contra el país. Y que es insostenible este sistema, que le causa perjuicio, daño a PDVSA, nuestra principal industria nacional, y le causa daño y perjuicio a las cuentas nacionales, a la economía nacional. Porque esos 12 mil, 14 mil millones de dólares que se van a Colombia pudieran perfectamente estar aquí creando empleo, produciendo alimentos, fortaleciendo la industria, creando riqueza para el país. Esos dineros de los venezolanos que nos roban desde Colombia. No sé si lo explico bien, nos roban desde Colombia las mafias, la gasolina y el dinero que es de los venezolanos. Tenemos que crear un nuevo sistema. Por eso convoqué el censo. Y por eso tengo preparado un conjunto de opciones. Fíjense ustedes cómo va el censo al día de hoy. Se han inscrito 2 millones 424 mil 286 vehículos. Personas con registro 1 millón 863 mil 750. Igualmente se han sacado su carnet de la patria. Varios miles de compatriotas. Yo no sé si tú trajiste, General Quevedo, los videos que me mostraste anoche. Están los videos de PDVSA. Yo quiero mostrarles a ustedes qué quiero hacer con el tema de la gasolina. Yo quiero crear un nuevo sistema de subsidio directo a usted, al dueño de la motocicleta, de la moto, del carro, del autobús, del autobusete. El subsidio a usted, no el subsidio al que nos roba la gasolina. Y quiero establecer un mecanismo donde el precio de la gasolina en la calle sea a precio internacional. Y el subsidio lo reciba usted, como usuario de su vehículo. No sé si tenemos el video. Y como el carnet de la patria ha sido tan exitoso, miren todas las personas que se han inscrito en el carnet de la patria. 17 millones 255 mil 942 compatriotas. 660 mil nuevos carnetizados. Desde hace una semana y media que abrimos el carnet en algunos puntos. No es que lo abrimos a nivel general, nacional, ¿no? Algunos punticos, 660 mil, las colas para sacarse el carnet de la patria son gigantescas. ¿Qué significa eso? Credibilidad. El pueblo cree en su presidente. El pueblo cree en su revolución. El pueblo sabe que nosotros cuando decimos algo, lo hacemos por el bien común. Por el bien y protección del pueblo, de su familia. La gente lo sabe. La gente lo sabe. Vamos a crear el sistema con el carnet de la patria. Vamos a crear el sistema con el carnet de la patria. Y el vehículo. Si yo tengo mi moto, tengo mi carnet de la patria, llego a la gasolinería, ¿cómo se llama? La bomba. Me chequea mi carnet de la patria y el subsidio va directo a la persona. Directo. Inclusive, el surtidor, la manguera con el pico, pachea gasolina, se libera, es con el carnet de la patria. Tuvimos que estar pensando, tenemos que crear esto para liberarnos de las mafias ladronas de Colombia. Pensar y pensar y pensar qué hacemos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Y yo quiero que ustedes vean, antes de yo hacer un anuncio, tenemos el video. Vamos a ver un videíto. Que creo que puede acercar la idea, porque ha habido muchos rumores. La derecha, como no tiene política, no tiene proyecto de país, no tiene liderazgo, entonces se dedica en las redes sociales a rumorear. Rumores y rumores y rumores del censo de transporte, el carnet de la patria, rumores a un lado, por favor. Fe y confianza te pido, compatriota. Yo no te voy a fallar. Y con el carnet de la patria vamos a establecer, y el censo al transporte, una política de hidrocarburos que va a sorprender al mundo. Y le va a cortar las manos a todas las mafias colombianas. Se les acabó el negocio, mafias, criminales. Tenemos el video. ¿Quieren verlo? Adelante, video. En este momento aproximamos el carnet de la patria. Nos aparece el número de placa asociado al carnet del vehículo que está en la estación. Nos activa el pico porque es el vehículo que está autorizado. Y procede a realizar el espacio. Muy bien, esto es un video casero que hicieron unos trabajadores de PDVSA. Se los agradezco. Esto es uno de los métodos que estamos estableciendo. En ese sentido, dado que he avanzado muy bien el censo del transporte, dado que estamos puliendo y perfeccionando todo el sistema nuevo que necesita Venezuela para sacarnos de encima las lacras colombianas de las mafias. Las lacras de las mafias colombianas, de Cúcuta, Maicao. Sacarnos de encima esa lacra. Nos las vamos a sacar de encima, se los juro. ¿Qué te necesita? Se los juro, compatriota, que lo vamos a hacer. Tenemos que hacernos, sacarnos esas lacras de encima. Dado que hace falta adecuar las ocho mil estaciones de servicio, los ocho mil surtidores nacionales, y hay que explicar bien cómo va a ser, dónde va a ser, cuándo va a ser, es que yo extiendo el censo preparatorio del transporte por un periodo de diez días. Lo extiendo hasta el 30 de agosto. Vicepresidente Ejecutivo, encárguese con el Ministro del Transporte y las instituciones para extender el censo de transporte hasta el 30 de agosto. Y del 30 de agosto hasta el 20 de septiembre, estaremos explicando al país cómo va a ser el nuevo sistema para que vaya entrando en funcionamiento de manera gradual, Estado por Estado, de manera gradual, tranquilamente, no tengo apuros. Lo único que me importa es que arranque bien el nuevo sistema de cobro y subsidio directo de las gasolinas para el pueblo. Lo único que me importa es que arranque bien, que se haga bien, que todo el mundo esté bien informado. Cero rumor. Si usted tiene una duda, pregúnteme. Me llama y me pregunta. Si usted tiene alguna duda, en un momento dado a la gente le entra duda, ¿y cuánto va a costar? ¿y cuánto voy a pagar? ¿y no sé qué cosa? Pero ¿qué es eso, papá? Calma y cordura. Todo va a salir bien. Y esto nos va a permitir ahorro por encima de los 10 mil millones de dólares para el país, que se va a convertir, ¿en qué se va a convertir? En trabajo, en producción, en salario, en vivienda, en salud, en riqueza para el país, en riqueza nacional. Llegó la hora de hacerlo, yo lo voy a hacer. Estoy decidido a hacerlo. No le tengo miedo a nada, ni a nadie. Y sé que el pueblo me acompaña. Y sé que ustedes, compatriotas, me apoyan. Me apoyan en esta nueva política. Llegó la hora de hacerlo, no vamos a seguir dejando robar en la frontera de Colombia. ¿Nos dejamos robar? Vamos a quedarnos quietos, pues. No hagamos nada. Ah, porque alguna gente, entonces, critica por criticar. No proponen soluciones, ni alternativas. Y critican por criticar. Gracias. Gracias. Gracias.